La semana pasada, el miércoles día 11, lo que hicimos es que todos los colegios concertados hacíamos con el lazo naranja hacer visibilidad en los propios edificios con las familias. Hoy que se está haciendo ahora mismo, que se está discutiendo en el Congreso de los Diputados sobre esta ley, pues queremos que en todas las ciudades, en este momento, en Alicante, Castellón y Valencia, hay una ruta naranja, que esa ruta naranja es para que toda la sociedad, en este caso valenciana, puedan ver cómo nos estamos moviendo los colegios concertados por nuestros derechos, por los derechos de nuestras familias, y es un poco dar visibilidad. Lo único que queremos es que los que mandan, que nos escuchen y que podamos tener una ley en la que podamos participar todos. Bueno, con esta acción, es una acción reivindicativa que los colegios concertados lo que queremos dar es visibilidad a estar en contra de una nueva ley educativa que se nos está intentando imponer a la sociedad española, en la que no se está contando ni con los colegios ni con las familias, es una imposición, no se ha participado y por lo tanto se está intentando quitar sobre todo lo que es la libertad a las familias de poder elegir el centro para sus hijos. Gracias. Gracias. Gracias.